Hola, buenos días Bienvenidas todas y bienvenidos todos a vuestro canal Gonsai Genki Hoy este va a ser el primer trasplante del año, pero creo que veo una cosa, yo habitualmente, normalmente todos los días me doy una vueltecita por mi zona de Gonsai, los miro, vamos que estoy pendiente de ellos y ayer, mira lo que me encontré, de un día para otro, mira, está brotando ya en plan burro, de un día para otro, está todo empezando a brotar entonces claro, ante esto no se puede uno esperar, porque aquí hay una ya que está casi fuera, no sé si la veis entonces esto, digamos, este trasplante estaba previsto, pero no el día 1 de febrero pero ante esto no tenemos que actuar, no podemos parar ¿Cuál es el problema? el problema es que yo le tenía, había visto una maceta que me gustaba para esta morera pero he tomado tiempo de pedirla, entonces aquí hay una que les voy a enseñar que no sé, es muy bonita, es muy apropiada, pero el tamaño no sé yo si me va a venir bien, hasta que no saque el árbol no lo voy a saber si entra bien, que yo creo que sí, pero que sí, se vendrá en esta maceta y si no, tendré que levantarla en la misma así es que, vamos a empezar con el trasplante, de hecho ya lo que he hecho ha sido limpiar un poquito el musgo que tiene este nevary, porque el nevary si veis es impresionante y hay que limpiarlo, porque tampoco es bueno que el musgo se suba por el tronco no es lo suyo, entonces yo lo que estoy haciendo ahora, limpiando, pero bueno, eso ya lo puedo yo hacer luego más tarde si acaso porque ahora de lo que se trata es de que empecemos con la trasplante vamos a ver si puedo sacarla bien, este árbol se trasplantó en el año en febrero de 2019 me ha aparecido en el afiche por lo que lleva dos años, creo, si dos años o dos años y algo, entonces este musgo si me gustaría guardarlo guardarlo, vamos a ver, vamos a ver como hago yo esto, porque la maceta tiene muy mala sombra que va, madre mía vamos a ver si soy capaz de soltarlo del tronco, ni que, ni que, ni que si tiene que, ahora veremos como está la calama, que aquí es una, y si está bien, se va a reciclar, evidentemente no parece estar muy, muy degradada por lo que estoy viendo, pero, eso lo vamos a ver en breve me tengo que comprar una, mira que soy, siempre que me meto en la época de trasplante, digo lo mismo, me tengo que comprar una, no pero nunca me acuerdo de comprar una, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otro intento ahora parece que si, ahora parece que si, quitais a ver que va, madre mía también te damos la mala sombra de que, si os dais cuenta la verdad, esta maceta tiene aquí un poquito de panza estas macetas son más complicadas porque las raíces entran en esta parte de aquí y te complica la vida la verdad y lo que no quiero la maceta me da igual lo que no quiero es hacer daño a las yemas que están fuera vamos a darle un poquito más para este lado otro intento ahora sí madre mía de mi vida qué valoridad está agarrado claro que está agarrado sube está ahí, sube está ahí, quiero ver el pequeño tío claro que está agarrado bueno, si es que hay que meter el cuchillo por aquí qué valoridad madre mía de mi vida qué valoridad salud esos claros tienen mucha salud Eso es que el árbol tiene mucha salud, antes de utilizar la goma D quisiera desarmarrañar un poco para dañar la raíz lo más posible, la goma D es más agresiva que el palillo. Está muy sana, muy bien criada, muy bien cultivada, como dice mi abuelo, que bien criada estaba, o como decía, pobrecito mío, ya no lo tengo. Es que lo que no quiero es meterle la goma D de primera hora, porque si se lo meto, si se lo meten de primera hora, es muy posible que, muy posible no, seguro, que no lleve mucha raíz, a ver cómo me pongo yo, para que lo pueda ir, porque aquí estamos en el interior, y no sé, aunque tengo los focos y todo, pero no se ve como de ver, está nublado, creo. Un poquito a poco, aquí tiene una raíz que estoy seguro que se la voy a quitar esta, pero eso lo veremos ahora. La morena se puede trasplantar, según cuando la trasplantéis, a raíz de desnuda, no es como las coníferas, que hay que guardarle un poquito de tierra, porque por lo que yo darán mi corriza y demás, esto no, al menos delito. Las raíces están dando vueltas en la maceta, como verás ahí. Están dando vueltas en la raíz, en la maceta, y claro, hay que ir. Este es el problema de pomade, que sigue, con mucho cuidado para te andas ahí. Con las estrellas te lo llevas para adelante. Sí. Te lo llevas pelo de gordo. Te lo llevas pelo de gordo. Está muy bien de raíz, está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor, está transportado como una campeona. ¿Tú pones la corta a eso? ¿Dónde lo puedes? Porque quiero dar primero, antes de cortar esa. Quiero dar primero. Voy de aquí, voy a tener que cortar mucha raíz. Tengo que hacer caso, vamos a hacerle caso a la maestra, y vamos a facilitarnos un poquito el trabajo. de los abuelos. de los abuelos. Qué manta de raíces tiene esto, tío. Oh, cómo pesa. veis la calama no está degradada está bien pues esto habrá que reciclarlo limpiarlo de raíz y reciclarlo bueno yo quiero que lo veáis pero lo que no quiero es como veis esto ya está hombre este árbol ya está trabajado por mí entonces no espero, la verdad no espero mucha sorpresa más o menos sé sé cómo va a mí me da igual a mancharme lo que no quiero es manchar el tronco lo que no quiero es manchar el tronco vamos a quitarlo aquí que tiene mucho un momento Isabel paciencia de gonzaíta no se puede correr no se debe correr hay que hacer las cosas bien no cuesta ningún trabajo hacerlo bien que tardan más, pues sí pero eso no importa vamos a cortar un poquito las melenas estas vamos a cortar aquí un poco hay que pesar estas son las raíces que queremos veis raíces finas son las que realmente alimentan al árbol la raíz gorda y la naturaleza realmente sirve solo inclusivamente para sujetarlo al suelo pero ese no es nuestro caso vamos a soltar aquí un poquito veis esto es lo que digo esta raíces gorda pues la verdad que no las queremos esta gorda no las queremos ya está le voy a quitar poco más porque veo que está muy bien y tampoco es necesario castigar demasiado largo si es bueno limpiarlo bien que no nos encontramos sorpresas aunque ya estos árboles que ya están trabajados que los conocemos pocas sorpresas no van a dar puede ser que haya salido alguna raíz dominante pero ya pocas sorpresas te puede dar un bonsai que tú ya has trabajado ya lo conoces lo voy despeinando lo vamos despeinando y esta es la raíz que os he dicho antes que yo no que yo no la quiero esto es una raíz que no sirve para nada y aquí hay unas raíces también muy dominantes las raíces están muy sanas el arco está bueno está muy bien seguimos limpiando con cuidadito ya porque ya yo ya no quiero se está manchando el tronco con la mano pero bueno ahora con los riegos pues se limpiará hay que despeinarlo entero que veamos lo que tenemos aquí 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 así con cuidado se acabó ahora viene el momento de la verdad a ver perdón que ya he pasado por delante ahí viene el momento de la verdad que hace la perrita que hace vida voy a presentar algo estupendo que enseñe ese nevare tan bonito que tiene que enseñe ese nevare linda chiquita no me piso más vamos a ver yo creo que está bien yo creo que está bien el ángulo de plantada tiene que ser el suyo correcto como lo veis viene muy hacia aquí esperad por por el movimiento el movimiento del tronco sale un poquito hasta ahí luego hace la referencia por lo tanto voy a levantar un poquito más de aquí pero yo creo que tampoco es necesario como lo veis bien lo he desplazado un poquito a este lado porque la primera dama y principal es esa ¿más? ¿está ese patato? ¿que no lo he hecho para atrás? la mesa también ah ahora quizás sirve levantar un poquito me quedo más tranquilo vamos a ver me quedo más me quedo más si me quedo más cuando se lo vamos a ver vamos a ver vamos a ver y yo por qué por qué corto tanto alambre bueno señores estamos ya relleno en trasplante yo sinceramente quería que iba a tardar un poquito más pero no ha sido así giramos, vale, giramos tiramos y giramos tiramos y giramos un poco vamos, si lo puedo coger ahora viene por este lado voy a meter por aquí quizá no me gustaría más apoyarlo ahí arriba aunque se vea pero esto que veis aquí es un brote ahora os lo explico que le quite más ahora se lo quitaré espérate esto es un brote que no sé si voy a hacerlo para sacarle voy a insertar una rama aquí en este lado ahora lo haremos ahora lo haremos perfecto perdón que bien tenía yo llegan a empezar con los trasplantes ahí y vamos a echarle a cada maikiruzuna 70-30 lo que os dije en el vídeo anterior por ejemplo por ejemplo este González que se está trasplantando el 1 de febrero no se podrá abonar hasta el día 16-17 de febrero vale eso que lo tengáis en cuenta vale porque pues mira lo voy a decir es muy sencillo el abono orgánico sólido y de liberación lenta tiene que fermentar excepto en el caso del biogol que ya viene fermentado entonces mientras fermenta y mientras empieza abonar propiamente dicho las nutrientes van a pasar unos 15 días que es lo que va a pasar que los 15 días que va a tardar el abono en fermentar junto con los 15 días que ustedes o nosotros vamos a tardar en abonar se nos va a un mes si se nos va a un mes resulta que las nuevas raíces que el árbol esté metiendo ya están preparadas y no se van a caminar ese es el sentido de abonar los 15 o 17 días acuchillarlo hacia adentro siempre hacia adentro lo he dicho muchas veces pero como hay personas nuevas tenemos que acuchillarse adentro quitar las bolsas de aire que sabemos que tiene y que se mezcle bien y que se mezcle bien con la raíz que se introduzca en la raíz ese es el sentido del palilleo que por otra parte la verdad es que es muy importante aquí hay que meterle bien que entre bien la maceta le viene estupenda tiene una cosilla con la maceta pero la maceta le viene bien tiene mucho sitio para enraizar aquí voy a tener que cortar una serie de raíces que se me quitan por fuera como he dicho muchas veces las raíces cuando se las queden así es mejor cortar que tirar de ellas que no veo veis perdón todavía no se me ha quitado refriado todo un bolsito pero todavía esto lo vamos a quitar porque esto realmente sabemos que no va a ningún lado entonces para que lo queremos ahí se va a sacar se va a sacar vamos a terminar el trasplante que ya nos queda muy poco ya nos queda muy poquito aquí quiero que entre aquí quiero que entre que entre bien porque claro aquí ya donde menor espacio tiene si a mi me queda aquí una bolsa de aire estas raíces se van a sacar y no quiero que se sequen como veréis todo es fácil todo a ponerse a hacer las cosas ya está ya está no hay más no hay más vamos a echar un poquito más aquí en este lado también terminamos de palillar sobre todo en estos sitios que es donde más me preocupa veis como entra veis como entra aquí hay que tener cuidado aquí hace falta más sustrato porque se lo está tragando entero hay que ver que tiene esta molera vaya por dios vamos a meter un poquito más que entre un poquito más que entre más perdón si esto se me está alargando pero pero es que quiero hacerlo bien quiero hacerlo bien aprecio mucho yo este bolsa y no quiero ponerle un peligro que este y todo que este y todo bueno puesto ya lo que queda ponerle un poquito que lo habíamos quitado que siempre queda bonito y lo va a proteger de lo va a proteger de mucho de helada va a proteger la raíz siempre bueno pues yo creo que ya se ha dado ya se ha dado para regarlo lo primero bueno pues aquí lo hagan ahí aquí lo hagan ahí ya hemos hecho el primer calcante del año no ha sido nada complicado no me ha complicado la vida se ha portado muy bien este arbolito y ahí lo lo presento ese es el frente esto que estaba diciendo la estoy dejando porque lo mismo esta paleta que está viva por supuesto la injerto aquí y saco una primera rama más baja pero ya va a ver ahí está ahí el perfil izquierdo espalda espalda quizá le hiciera falta una espalda aquí también sería cuestión de pensárselo bien injertar aquí porque va a variar ¿no veis? y el perfil derecho y se acabó pues nada señores hemos visto el primer hemos visto el primer trasplante del año de la morera espero que os haya gustado muy simple ya todos sabéis cómo se trasplanta a mí el trasplante es una de las cosas que más me gustan y nada si os ha gustado siempre le dais un like que es gratis a ustedes no les gusta en nada al canal les viene muy bien si tenéis dudas pues hasta en los comentarios al correo electrónico en fin lo que necesitéis y nada más muchísimas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo cuidaros todos mucho un saludo Gracias por ver el video.